¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Grad de piso! ¡Vamos! ¡Grad de piso! ¡Vamos! ¡Deje la picada! ¡Dele! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dele! 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 ¡Listo! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Dele! ¡Vamos! ¡A la vez! ¡Eso es! ¡Si no va a llegar atrás, no va a llegar! Diagonal Vuelva, vuelva hacia allá Ahí cerquita no me sirve Tiene que volver hacia allá Eso es Dele Vaya más allá Dele Dele Vaya más allá porque está muy cerca Entonces me llega muy fácil Dele, vamos Cambio Vuelva